El Grupo Municipal del Partido Popular ha realizado un balance del año 2017 en la ciudad y ha criticado la parálisis en la gestión en el consistorio. La portavoz de la formación, Pilar Miranda, ha lamentado que el Ayuntamiento improvise y no actúe con una hoja de ruta. Nosotros entendemos que todavía queda mucho por hacer, entendemos que el alcalde ha suspendido y que necesita mejorar y progresar adecuadamente. Además, los populares han lamentado que el Ayuntamiento continúe trabajando sin presupuestos y que la ciudad continúe sumida en una gran incertidumbre por culpa del desempleo. En cuanto a medidas concretas, el Partido Popular ha recordado que en el debate del estado de la ciudad la formación solicitó un plan de activación para los barrios que aún no se ha puesto en marcha. El equipo de gobierno, junto a los representantes vecinales y otros representantes de distintos colectivos sociales, fueran por las zonas, por los barrios, detectaran los problemas, se resolvieran las urgencias y después todos aquellos aspectos que había que hacer porque se hiciera una hoja de ruta adecuada y organizada y que se pusiera en marcha. ¿Qué ha pasado? Pues que esto no se ha hecho. Pilar Miranda ha finalizado destacando que los servicios públicos municipales están desorganizados y que la ciudad continúa sin las infraestructuras necesarias para su desarrollo. ...museo ecológico de todas las locales y provincias tienen más museos y aquí la ciudad más antigua occidente.